Mira lo que me has hecho, este alma está en pedazos Desastre es tan ingrado Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro De estos agujeros negros No voy a negar que esto me afecta, no No soporto el amor, es aburrido Es deprimente, es algo trágico No soporto el amor, descolorido Intrascendente, innecesario Sucio y macabro Lo dicen las canciones que ya no suenan por la radio Estás sobrevalorado Mira lo que me has hecho, este alma está en ruinas